Hola, ¿qué tal amigos de Razo de la Web? ¿Cómo están el día de hoy? Espero que se lo estén pasando de maravilla porque yo el día de hoy me encuentro muy muy bien. Estoy muy contento porque están subiendo los suscriptores, están subiendo las reproducciones, cosa que me está alegrando bastante. Mucha gente le está dando like a mis videos y los están difundiendo en las redes sociales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante del cual participa Héctor Suárez. Héctor Suárez que trabajó durante mucho tiempo para Televisa, que después empezó a subir videos en su contra con todo esto que pasó. Pero hay gente honesta todavía en el mundo. Esta persona, Héctor Suárez, trabajó en Televisa y después subió unos videos contra Televisa hablando nada más y nada menos sobre la verdad. O sea, no le inventó ni le aumentó cosas. Solamente dijo la verdad sobre lo que hacía la maldita y puerca empresa de Televisa. Héctor Suárez ahora ha subido un video en el canal del PRD donde nos invita a todo el pueblo, a todos los ciudadanos a una consulta ciudadana para tocar temas de Pemex, la reforma energética. Esta consulta ciudadana se va a llevar a cabo el 25 de agosto y el 1 de septiembre del año en curso. Entonces, esta es una convocatoria para que las personas puedan hacer presión contra la reforma energética. Yo no estoy en contra del PRD ni de las personas que están luchando a favor de nuestro petróleo. Pero solamente quiero decir un pequeño comentario que yo creo que es verdad y que las cosas van a estar así porque la gente que... Hemos visto que la gente que tiene poder y dinero aquí en México es la que tiene el poder, obviamente, es la que tiene el control del país. Hace unos meses Enrique Peña Nieto aún era candidato. Se formó un grupo social muy conocido llamado Yo soy 132 el cual hacía presión al repudio que se le tenía a Enrique Peña Nieto. ¿Dónde está Enrique Peña Nieto? Ahorita en estos momentos es presidente de México. ¿Por qué? Porque las empresas lo ayudaron. En estos momentos yo sé que hay muchas consultas ciudadanas, muchos videos donde pueden hablar ahorita de las verdades de Pemex. O sea, lo que es, datos exactos, datos que tú puedes decir, no, es que no se puede privatizar porque no se puede privatizar. Pero recordemos que las manos donde está el Pemex es unas manos donde muy fácilmente les vale madre, más bien, no muy fácilmente. El Pemex, el petróleo mexicano, está en unas manos donde le vale madre el pueblo. El gobierno donde ahorita se encuentra Pemex es un gobierno que le vale madre la opinión del pueblo. Yo pienso que aunque hagamos mucha presión, no es conformismo, es realismo. Aunque hagamos mucha presión, la reforma energética de Enrique Peña Nieto se va a aprobar. ¿Por qué? Porque así es, no escuchan al pueblo. Y aparte, ellos ahorita en este momento tienen el poder por ese lado. ¿Cuándo han escuchado a la gente? Jamás han escuchado a la gente. Aquí a continuación te voy a dejar una parte del video de Héctor Suárez y del comunicado que lanzó. Si gustas ver el video completo, aquí abajo está el enlace para que puedas ver el video completo y puedas informarte si quieres asistir a la consulta ciudadana. Yo soy Blosk Sánchez, nos vemos en el siguiente video. Síguenos en las redes sociales, Facebook, Twitter y Google+. Ciudadana, estamos hartos, ¿no? Queremos que se nos tome en cuenta. Pues no lo van a hacer si no acudimos el 25 de agosto y el 1 de septiembre a la consulta ciudadana y no antepongamos ningún partido.